La Organización Mundial de la Salud pidió a los gobiernos de los países americanos estar extremadamente alertas y preparados para intensificar las acciones dirigidas a controlar la expansión del dengue, ya que se puede prever un aumento de casos en la segunda mitad del 2023. La organización recomendó como una medida de precaución general el uso de repelente para evitar la picadura del mosquito transmisor del virus, tras recordar que el mayor riesgo se corre durante el día y al inicio de la noche. El número de personas infectadas desde que empezó el año ha superado la barrera de los 3 millones en el continente, cifra que supera a la de todo el 2022, cuando totalizaron 2.8 millones de casos y que está cerca del récord de los 3.1 millones registrados en el 2019. Brasil, Perú y Bolivia son en este orden los países con más casos en general, pero si se consideran los casos de dengue severo que puede conducir a la muerte, el tercer lugar lo ocupa Colombia. La OMS dijo que los países deben centrar sus esfuerzos de prevención de muertes en la detección temprana de casos, el diagnóstico y el control del virus, lo que requiere entrenar al personal sanitario para que sea capaz de identificar rápidamente los casos y posibles complicaciones. En tanto, las autoridades sanitarias de Nicaragua reportaron aumento en los casos de dengue en la última semana. Hasta el 16 de julio se contabilizaron 2.999 casos sospechosos de dengue y 80 casos confirmados, con un aumento del 19% de casos positivos con relación a la semana anterior. La Organización Panamericana de la Salud, a través de su reporte semanal sobre los casos de dengue en Nicaragua, contabilizan un acumulado de 56.780 casos sospechosos de la enfermedad en Nicaragua, en lo que va del 2023. En las últimas semanas, los ciudadanos nicaragüenses han sido afectados por una carga viral que provoca fuertes fiebres, dolores de cabeza y, en algunos casos, vómitos y diarreas, lo que hace sospechar a los médicos, que se trate del dengue. Para Noticias 12, Luisa Centeno.